He pasado noches de insomnio, recordando besos, pendientes, de ausencia. Nunca ha sido para siempre y me quedo bailando solo, olvidando planes, borrando futuros. He escrito poemas a oscuras y vivido me en las acas que necesitaban tus abrazos. Pero no, tú nunca has sido para siempre y ahora vivo a oscuras, luchando contra tus costumbres que se pegaron a mí, a oscuras como el cielo de mis ojos, a oscura como las noches eternas, recordando aquel verano que se quedó sin frío, en el que me decías que eras para siempre. Yo quise reerte y borré los meses de los calendarios y abranqué las agujas de los relojes porque tú ibas a ser para siempre y yo ya no necesitaba el tiempo. Salí buscando suerte y te encontré. Cansado de estaciones me quedé, anclado a tu verano, aunque era invierno dentro de tu piel. Y sé que lo hice bien y lo hice mal, y no le hicimos caso al manual de amores que se enferman, perdidos por la prisa de llegar. Y te buscan los bares, te olvidan hoteles, le pusiste nombre propio al paso de los meses, mi presente enfrente, sacando los dientes, recordando que decías que eras para siempre. Para siempre. Almohadas en vela y yo bailando solo con la primavera, mirando si han pasado tan lleno de puestas, como tú estás. Sacarte de mi cabeza, de mis conversaciones y de mis poemas, voy a echar de mi cabeza toda esta tristeza, que aún me queda, aún me queda. Sigo pasando lunas en vela, arrancándome la piel. Me está costando demasiado sacarte de mi cabeza, de mis conversaciones y poemas. Ando con los ojos en llamas, buscando la forma de secar esta lluvia que me has dejado, aprendiendo a andar con un corazón roto. Las noches sin estrellas siguen siendo noches, pero pesan una oscuridad. Y mis ojos no son capaces de bailarme la primavera. Y te busqué y te olvidé y traté de olvidarte mil veces, pero hoy sigo con almohadas en vela, sonando cada mañana. Porque soy incapaz de olvidar que alguna vez me dijiste para siempre. Y yo te reí. Y hoy trato de aprender que para siempre contigo no existe. Los besos del encuentro y del adiós, amándonos bajito en el salón, y en cada despedida midiendo las distancias del amor. Las sábanas oliendo a tu sudor, la vida cabe en una decisión. La historia es una noria, lo nuestro una novela de ficción. Y te busqué en los bares, te olvidé en hoteles, le pusiste nombre propio al paso de los meses. Mi presente enfrente, sacando los dientes, recordando que decías que eras para siempre. Para siempre. Almohadas en vela, y yo bailando solo con la primavera, mirando hacia un pasado tan lleno de cómo estás, cómo cuesta. Sacarte de mi cabeza, de mis conversaciones y de mis poemas, voy a echar de mi casa toda esta tristeza. Y te busqué en los bares, te olvidé en hoteles, le pusiste nombre propio al paso de los meses. Mi presente enfrente, sacando los dientes, recordando que decías que eras para siempre. Para siempre. 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 ¡Bravo!